Los seres humanos aprendemos y nos relacionamos a través de historias. Hace algunos años, estas historias se desarrollaban en un solo medio. Libros, prensa, películas, carteles, videojuegos o a través del boca a boca. Con la explosión de Internet y los dispositivos móviles, las historias han empezado a fluir por distintas pantallas. Pero no solo eso. Además, con lo fáciles de usar y baratas que se han vuelto las tecnologías digitales, todos somos capaces de producir nuestros propios contenidos. Escribimos blogs, sacamos fotografías y filmamos vídeos que subimos a Internet. Y aún más, compartimos y opinamos en la red sobre aquello que nos interesa. Ya no somos espectadores pasivos. Nos hemos acostumbrado a interactuar con los contenidos de los medios de comunicación. En este nuevo escenario, comunicar significa crear experiencias donde el público tenga un lugar central. Es así como muchos proyectos o campañas audiovisuales, educativas, comerciales o artísticas necesitan funcionar con una lógica transmedia. Pero, ¿qué es la narración transmedia? El concepto de transmedia se refiere precisamente a la explosión del contenido en distintos formatos. Así, un proyecto transmedia es pensado como una red de medios y lenguajes comunicativos que puede involucrar distintas marcas e instituciones y donde cada cual aporta al proyecto una parte única, diferente y significativa aprovechando su propio potencial. De este modo, se abren diversas puertas de entrada a las audiencias que son estimuladas para formar parte activa de las historias. Algunas de las franquicias y campañas de comunicación más exitosas de todos los tiempos entienden que sus productos no deben ser pensados como elementos aislados sino que deben formar parte de un universo narrativo más grande y rico donde las historias no sean lineales sino redes que puedan recorrerse a voluntad. Esto es así porque una estrategia transmedia bien planificada tiene el poder de crear una experiencia inmersiva que fomenta el compromiso de las audiencias que, convertidas en fans, viven, disfrutan y defienden lo que les gusta. ¿Quién se encarga de hacer estas estrategias? Para que estos proyectos tan complejos lleguen a un buen puerto es necesaria la figura del productor transmedia un arquitecto de historias que reúna las distintas habilidades y diferentes conocimientos sobre los lenguajes y medios utilizados audiencias, mercados, tecnologías o partes implicadas. El nuevo posgrado en proyectos transmedia y Tecnocampus tiene precisamente el objetivo de enseñar a pensar en transmedia y a desarrollar proyectos inmersivos que garanticen la implicación del público de una manera original sorprendente y profesional. ¿Cómo funciona el posgrado? Para que aprendas a diseñar y gestionar proyectos transmedia Tecnocampus y la Universitat Pompeu Fabra te proponen una metodología de aprendizaje online donde después de una introducción teórica serás orientado en la realización de tu propio proyecto profundizando los procesos, las herramientas, las técnicas de participación e interacción con las audiencias y de explotación de las múltiples ventanas audiovisuales que conformen tu proyecto transmedia. El equipo de profesores está formado por expertos en investigación y profesionales en activo en el ámbito del transmedia y cuenta con la colaboración de dos productoras Barret Films y Dream Team Concepts en el ámbito de las cuales los estudiantes podrán desarrollar sus proyectos transmedia. El posgrado es un título propio de la Universitat Pompeu Fabra y está dirigido a graduados o profesionales que quieran desarrollar sus competencias en el actual ecosistema transmedia incluyendo las áreas del periodismo, marketing, publicidad, comunicación, cine, multimedia, diseño, creatividad o empresa. Gracias por ver el video.